Hola a todos, espero que se encuentren bien. Voy a hacer no sé cuántos vídeos todavía, pero quiero replicar este robot obviamente en Fusion 360. La idea es bastante sencilla y antigua. Yo me acuerdo que de pequeño tenía un robot parecido a este, a cuerda, y por delante tiene una boca que lanzaba unas chispas. Pero la idea de este primer vídeo es saber cómo es su mecanismo interno y ver cómo lo podemos modificar o cambiar o si hacemos el mismo. Entonces acá en el vídeo se puede ver algunos elementos que necesita. Bueno voy a obviar esto y quiero detenerme en una parte del vídeo que aparecen los componentes internos. A ver, veamos si están por acá. Tuerca. Aquí, aquí está. Bueno, tenemos acá un motor de 9 volt. Acá tenemos un hilo sin fin o de gusano, su corona, un eje. Este eje es el que recibe las dos bielas donde van montadas las patas y hace ese movimiento sincrónico. Pero yo lo que yo quiero es sacar este este tipo de transmisión y voy a colocar una transmisión de tipo de engrenaje cónico que lo vamos a sacar del manual o el catálogo online de Mac Master. Entonces vamos a reemplazar esta parte. La carcasa la vamos en otro vídeo seguramente, pero lo importante es tener el corazón de este juguete. Acá tengo un diagrama donde se muestra, bueno, acá tenemos el motor de 9 volt. Ese que tenemos acá. Acá tenemos un engrenaje cónico que lo vamos a bajar de Mac Master que va a tener un Z1 de 20 dientes y se va a copiar acá. O sea, este celeste igual que el que está acá, que es el piñón. Tenemos una corona que tiene 40 dientes, un Z2 y acá tenemos el eje donde hay montadas las bielas en ambos lados. Entonces la otra parte importante es esta distancia que son 28 y 22 que es la distancia de montaje. Así lo tiene puesto en el catálogo Mac Master. Entonces vamos a ocupar esta dirección directamente de fusión 360. La distancia del centro de nuestra corona al borde del piñón son 28 y la distancia de altura son 22. Estas cifras son los que nos interesa. Acá lo dibujé en una algo más gráfico y es lo que tenemos acá. Acá tengo un dibujo, un dibujo, un sketch de forma 3D para representar qué es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a colocar esto hoy, eso, esto y esto. Bueno, el motor lo tengo listo. Tengo una barra, esta barra que está acá. Esta es de diámetro 3, si no me equivoco. Podría ser 2,5 o 2. Da lo mismo. Y vamos a montar estos engranajes de tipo cónico. Entonces ahora vamos a abrir fusión y los vamos a ir directo al catálogo de Mac Master. Aquí estoy en fusión 360. Tengo mi motor. El motor yo lo voy a dejar fijo. Y vamos a buscar, vamos a insertar estos engranajes. Les dejo una tarjeta acá arriba para ver cómo se hace. Si en este motor, en forma más lenta, porque tal vez estoy muy acelerado para explicar esto, pero vamos a ver cómo se hace. Entonces insertamos Mac Master. Aquí colocamos Gear, un Enter y ubicamos uno que está por acá abajo, que es este. Lo pinchamos. Entonces ahí se puede ver qué es lo que hay. Acá tenemos, este es la corona. Esta es la corona, ¿no es cierto? Ahí está la corona. Aparece lo importante. A ver, dice aquí el número de dientes, que es lo que necesito. Módulo 1 y la distancia de montaje, o sea, esa es 22. Y acá aparece el piñón, ¿no es cierto? El número de dientes 20. La distancia de montaje es 28, o sea, esa distancia. Aquí aparecen los diámetros, pero eso lo podemos modificar. Entonces vamos a bajar el primero. Acá, en 3D Step, hacemos un doble. Y se va a insertar en el espacio de trabajo. Ahí está. Yo lo vamos a dejar en una posición. Ahí. Después lo podemos cambiar, lo podemos mover, etc. Y la otra, el otro componente, a ver, es el piñón. Ahí se me, como que vuelvo al principio, pero bueno, no es muy difícil. Y buscamos este. Y acá buscamos el piñón, que es el primero. Y lo bajamos. Entonces el piñón va directamente a la transmisión del motor. Y acá tenemos el piñón. Esto lo vamos a dejar a 90. Vamos a correr un poquito más para acá. Ahora, el detalle está que este piñón está gigante, ¿no es cierto? Versus nuestro eje. Este eje lo vamos a medir. A ver, este eje tiene un diámetro de 3, y es el de acá. O sea, hay que dividirlo por dos, ambos componentes. O sea, este y este, hay que dividirlos por dos, para que mantenga la proporción. Entonces, modificar, escalar. Entonces, selecciona entidades. Vamos a ver si podemos hacer las dos. Uniforme, o sea, 0,5. A ver, ahí se achicaron. Ok. Entonces, ahí están pequeñas. Y voy a montar este acá. Entonces, letra J. Me voy a decir, de ese punto, con este. Y tiene que estar en Revolut. Ok. Entonces, ahora, la distancia de montaje. Recuerden que era 28 versus 22. Entonces, la distancia de montaje también se tiene que achicar a la mitad. Voy a apagar el motor. Voy a crear un Sketch. Acá, capturo posición. Una L. Entonces, ahí aparece una L. De acá hacia abajo. Para que pase eso, ese seguimiento, ese snap, tiene que tener apretado aquí 3D Sketch. Entonces, ahora, bueno, ambas líneas son constructivas. La primera, ¿no es cierto? Esta distancia tiene que ser, eran 28. Bueno, dividido por 2 son 14. Enter. Ir acá, eran 22. Dividido por 2 son 11. O sea, la escala tiene que ser igual. Entonces, finish Sketch. Y lo que debemos hacer ahora, es montar el de acá abajo. J. Y tenemos que buscar el mismo. El mismo Gizmo. Ahí se ve algo. Ya, ok. Ahora, si yo hago mover esto. Ahí lo estoy intentando manualmente. Pero esa es la idea. Y ahora tengo que hacer un Motion Link acá. Entonces, capturo posición. Y es de ahí. Con esta banderita acá. Si se fijan, están girando el sentido correcto. Pero no están intentando porque no hay una relación todavía. 360 por 20 dividido por 40. Ahí está. Ahí se puede ver que están intentando. Ahora, vamos a repetir. Tal como teníamos en el Sketch. Este piñón hacia acá. Y acá, recuerden que eran 14. O sea, si yo pincho acá. Ahí están los 14. Entonces, genero una nueva línea. Lo puedo colocar ahí. Capturo posición. Letra L. Me agarro ese punto. Y rastreo esa línea. Entonces, esta línea la transformamos en constructiva. Y acá, colocamos 14. Entonces, terminamos el Sketch. El engrenaje cónico. O el engrenaje de piñón, perdón. Control C y B. Lo vamos a colocar acá. Lo vamos a girar. Para que quede enfrentado a 180. Ok. Y buscamos, obviamente, la J de ese borde con S. Entonces, ahí ya yo sé que están indentando. Bueno, lo hacemos manualmente ahí. Y ahora, otro motion link. Capturamos posición. De S con S. Y tenemos que tener la misma relación. Que son 360 por 20 dividido por 40. Ok. Entonces, ahí ya se ve que está todo perfecto. Todo bien. Si nosotros animamos esto. Ahí se ve que está correctamente. Y, bueno, agregamos el motor. Ahí se ve más bonito. Ahora, qué gracia tiene que acá yo podría colocar un eje. Y después, en otro video, voy a demostrar para qué sirve. Entonces, vamos a colocar un nuevo componente. Estamos en ensamble. Vamos a guardar esto. Ahí lo guardamos. Y creamos un nuevo componente. Lo vamos a llamar eje piñón. Ok. Lo voy a colocar de este lado. Captura oposición. Letra C de círculo. O también podría ser proyectar. Está por acá. Proyectar. Entonces, vamos a proyectar. Esa. Y de aquí vamos a sacar un eje. Da lo mismo el largo. Porque después esto lo cortamos solamente. Y tiene que ser en dos direcciones. Asimétrica. Dirección asimétrica. Y esto lo podemos dejar un poco pasante si uno quisiese. Y le vamos a colocar un pequeño bisel. De unos. No sé. Podría ser un 0,2. Muy fino. Ahí está. Entonces, vamos al ensamble nuevamente. Tenemos ese eje. Ahora. Este eje. Este eje. Que si bien está basado. Da lo mismo para el evento. Tengo que fijarlo en rigid. A este piñón. Entonces. Nos vamos acá. Asbullying joint. Eje. Con. Aquí. Perdón. Es. Es. Asbullying joint. El piñón. Con el eje. Y hacemos un rígido. Entonces el rígido me asegura que. Obviamente. Cuando yo haga la. El movimiento. O animamos el modelo. No es cierto. Se gira. Y hay que ver si el eje gira. Entonces. Si yo me voy acá. Bien al detalle. Ahí se puede. Por el faceteado del cilindro. Que está girando. Y es correcto. O sea. Yo podría colocar aquí. Otro componente. Y si va a girar con el movimiento de transmisión. Entonces acá. Que tengo. Voy a medir este diámetro. Perdón. Ahí me equivoqué. Este diámetro es 4. Ya. Ok. Vamos a hacer entonces. Vamos a hacer. Otro componente. Y vamos a colocar eje. Eje corona. Así se llama. Eje corona. Ok. Lo vamos a hacer en esta cara. O en esta superficie. La letra P de proyectar. Ahí. La letra E. Destruir. Entonces. Acá lo voy a dejar. Lo voy a mojar ahí. Unos 2 milímetros. El otro lado. Lo voy a mojar un poquito pasante. A 7. Pero yo quiero que tenga el mismo diámetro de acá. Entonces. Ahí. Letra C. Círculo. 3. Destruir. Entonces igual acá. Lo dejamos largo de lo mismo. Después lo cortamos. Y hacemos los malabares que. Que nosotros estimemos en el diseño. Entonces acá. De nuevo 3. Y extrusión. Y de nuevo largo. Da lo mismo. Entonces. Volvemos. Al ensambio principal. Y hacemos lo mismo. As Bullying Joint. Entonces. La corona. Obviamente con el eje. Rigid. Ok. Entonces. Para. Siempre para probar. Antes de empezar a hacer. Una carcasa. O lo que sea. Animamos el modelo. Y lo acercamos un borde. Entonces. Si se fijan. Ahí ya. Está girando. El faceteado. Y está correcto. O sea. Acá yo coloco una biela. Donde va a ir la pata. ¿No es cierto? La pierna. De nuestro robot. Y los brazos. Y acá igual. Entonces acá también se ve. Que está girando. Y si yo me acerco. Ahí se ve el giro. Bueno. Se fijan. No es complejo. Vamos a guardar. Entonces. Ya tenemos el corazón. De nuestro robot. En otro video. Obviamente. Haré la carcasa. La transmisión. Es bastante sencilla. Y la pueden ocupar. Para hacer su robot. Bueno. Eso sería. Todo. Y gracias. Por su. Atención.